Pues buenas tardes chicos, soy Traction, seguimos de cuarentena, bueno no estamos de cuarentena pero ya sabéis que la cosa en Madrid está jodida, así que no me muevo mucho de casa y eso, pero bueno. Tenemos hoy un diario de desarrollo muy muy guapo de Imperator Rome, chicos, las cosas como son están muy muy chulos. Ahora lo vamos a ver y eso deciros que por mi parte estoy bien y no pasa absolutamente nada. Bueno, empezamos porque se han filtrado los logros de Imperator Rome, se filtraron ayer, ¿vale? Del nuevo parche, del 1.4, aquí los tenemos, ¿vale? Son varios. La gran mayoría es como, es lo típico de, consigue esto antes de tal fecha. En plan, por ejemplo el primero, ¿no? Penteco, Taella, Coatenas, Independiente, Delos, Naxos, Casandrella, Tasos, Chelquis, Samos, Sestos, Killian, Sasamis, Oreos, antes del 500. Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, Laconic Eve, algo así como Lacónico Sí, no sé, como Esparta conquista y saquea Pelia, o Pela, antes del 480. De Potter a Rey, Potter to King, creo que se refiere a la potestad para reinar, el poder para reinar, creo que es una referencia de eso. Pero bueno. Cómo Siracusa conquista toda Sicilia con la muerte de su gobernante, Agatoples. Interesante. Recordad que hay árbol nuevo tanto para Atenas como Esparta, como Siracusa, ¿vale? Como Masalia, Atena al menos, un territorio en Dubnonia y Cantiacia, así como un territorio en la región de Escandia y el territorio de Orcaedes antes del 550. Bueno, el legado de Pitias, veamos qué tal. La venganza de Brenus, o de Breno, como una tribu gala profana, todos los sitios sagrados de la fe helenística de Grecia, antes del 480 a.C. Preglinaje sagrado, como un país judío. Ten y contra todos los sitios sagrados originales del judaísmo. Egbana, Oros, Chorib, Apólogos, Jerusalén, Efraín, Sousa, Kadasa y Acola. Interesante. Y hazte con todos como una fe politeísta, como un país politeísta. Ten un panteón estatal compuesto totalmente por gobiernos de... por gobernantes deificados. Recordad que es... Bueno, es algo que se enseña en el diario del sabio que vamos a tratar hoy, que es el de esta semana. Vamos a empezar por eso, ¿vale? Vale, trata de las misiones genéricas para Grecia, que introduce cuatro nuevas. Vale, y trata también de la posibilidad de edificar gobernantes, ¿vale? Por así decirlo, digamos que las fes politeístas, ¿vale? Las fes que creen en varios dioses, pues pueden poner un poco a quien quieran, ¿vale? De... Vale, estoy viendo que esto nos está viendo muy bien, perdonad. Vale, ahí está. Edificación de gobernante, ¿vale? Vamos a empezar por esto, porque yo creo que es de lo más goloso realmente del diario desarrollo. Y es que a partir de ahora, pues, si... Como ya vimos que había antepasados de algunos gobernantes, en el caso este Alejandro Magno, por ejemplo. Está ahora en el panteón. O sea, ahora lo podremos poner como un personaje a adorar, ¿vale? Digamos que se introduce en el parche la posibilidad de que podamos adorar a ancestros o personajes que ya se han muerto... O gobernantes que ya se han muerto en nuestro país, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos la fe helénica como un puesto que se pueda adorar al panteón de... En el panteón se puede adorar a Alejandro Magno, como digo, ¿no? Esto, por ejemplo, nos puede acabar dando bonus en función de lo buen rey que fuera. Podemos acabar poniendo reliquias sagradas. Ya lo sabéis. Voy a bajar un poco el sonido. Vale. Muchos países pueden abrazar a algunos personajes que están predefinidos ya, ¿vale? Y en el caso del judaísmo, por ejemplo, pueden adorar a los profetas, ¿vale? En este caso estábamos viendo aquí a Moisés, a David, a José. ¿Vale? Y todos nos iban dando una serie de bonuses. Con los que podremos, pues, ir jugando y configurando un poco el país como nos interese. Y para aquellos que tengan el DLC de Magna Grecia, las naciones con los gobiernos correctos, como que excluyen las réplicas no teocráticas, podrán deificar a los gobernantes pasados o presentes, ¿vale? Cuando se cumplan algunas condiciones. Habrá que ver, efectivamente, que van a ser esas condiciones. Por ejemplo, tenemos también el caso de... De un nuevo gobierno, que se va a llamarse el culto imperial, que va a requerir tener todos los gobernantes deificados en nuestro panteón. Así que, bueno, esto va a costar bastante puntos de influencia. Dice que es muy caro deificar a un gobernante. Pero, bueno, es algo que vamos a poder hacer ahora en el futuro. Y que, aparte, pues, le va a dar un montón de gracia a las religiones. Bueno, como veis, ahora la religión judía va a ser distinta. La religión herénica va a ser distinta del resto. Cada religión va a ser bastante distinta unas de otras, ¿vale? Vamos ahora con los árboles de misiones. Por mencionarlo de forma bastante rápida y para que tengáis una idea de lo que tratan estos árboles de misiones. La idea, yo creo, es bastante sencilla. Se introducen misiones genéricas para un montón de países griegos. Ahora bien, no se introducen misiones genéricas para todos los países griegos de golpe, ¿vale? O sea, no van a estar las cuatro disponibles para todos, ¿vale? Por ejemplo, hay unas... Es que se ve muy fuerte la música, perdón. Por ejemplo, hay unas misiones genéricas que van, por ejemplo, del gobierno panherénico. Que solo va a ser para la tierra principal de Grecia, ¿vale? Eso van a tener acceso a aquellos que estén principalmente en Grecia. En lo que es la zona de Grecia, que se nos viene a la cabeza cuando lo mencionamos. Y va a reformar un poco nuestro gobierno, de conseguir poder sobre nuestros vecinos. En fin, ¿no? Como podemos imaginarnos, un gobierno panherénico va a tratar de hacernos con el control de Grecia, ¿no? Como no puede ser de otra forma. La segunda sería... El segundo bloque de misiones se llama Mar Hospitalario. Y es unas misiones que suelen aparecer para las colonias marítimas de Ponos Eucsinos, las del Mar Negro o la de Olvia, ¿vale? Va a ser una misión que suele aparecer para algunos países concretos, que son colonias lejanas de los países griegos, ¿vale? O sea, que por venidas fenicias, ¿no? Que nos podemos imaginar. Bueno, vamos con la siguiente misión. Esto, como os podéis imaginar, pues va de hacer reclamaciones, de reforzar nuestra flota, de hacernos más potentes a nivel religioso. La siguiente sería la Gran Grecia. Esto está solo disponible para aquellos países griegos que están en la región de Italia. Lo que sería la región original de Magna Grecia. Y por supuesto va de hacernos más poderosos, tener un gran ejército, aliarnos con otros poderes y tratar de contener a Roma. Incluso llegar a debilitarla, ¿vale? Así que, bueno, tenemos relaciones con la metrópolis, relaciones con los griegos, etc. Y el último bloque de misiones se llama Lejos de Casa, ¿vale? Lejos de Casa, que va para todas las colonias masalias que haya en Galia y en Hispania. Como podéis ver, pues va de desarrollarnos a nivel comercial, de desarrollarnos a nivel económico y militar un poco. Ganar recursos, reducción de impuestos, hacernos más fuerte en la región y plantar cara a los que tengamos que hacer ahí. En ese caso, pues, Masalia siempre ha sido un país muy, muy interesante de jugar. En el área, ya lo sabéis, Masalia es un... Masalia es un país que es probablemente de los más interesantes que hay en la Galia. Al fin y al cabo, te puedes dedicar a expandir el helenismo y, bueno, a expandirte tú mismo en Grecia, ¿no? En la Galia, perdón. Y luego tenemos, pues, todas esas colonias fenicias que existen en... Todas esas colonias griegas que existen en Hispania. Y que una vez las tengamos controladas, pues podremos llegar a plantar cara a Cartago. O incluso plantearnos hacer, pues, una gran potencia ahí en Hispania. De modo, pues, que nadie rivalice con nosotros en el área. Así que, bueno, tenemos un diario de desarrollo muy, muy interesante. Sobre todo a nivel de mecánicas, o sea, todo lo de las misiones está muy guay. Porque me encanta que no se hayan limitado simplemente a introducir misiones genéricas para todo el mundo, ¿vale? Sino que se han dedicado a darle como sabor extra, según la región en la que estés jugando. Eso mola muchísimo. Por ejemplo, podrían haber puesto las cuatro misiones para todos y a tomar por culo, pero han dicho no. Vamos a poner que las tierras que están en la Galia, las tierras que están en Hispania, tengan su propia gracia. Y luego, pues, de forma similar con las colonias del Mar Negro y con las de Magna Grecia. Así que, en ese sentido, se la han sacado bastante bajo mi punto de vista. Tiene muy buena pinta este parche. Luego también lo de la edificación. Es una mecánica que pinta espectacular. El poder darle más gracia a nuestros panteones. En general, todo lo de la actualización pinta muy bien. Todo lo temático con religión. También es cierto, hay que ser justos y decir que venimos de un sistema de religión que era una patata. Las cosas como son. Pero bueno, ahora va a tener como mucha más gracia, ¿no? Lo cual es muy bienvenido. Finalmente, pues eso. Los logros. Poco que deciros al respecto. Los logros, sinceramente. Pienso que podrían tener un poquito más de gracia que no simplemente ser consigue todos estos territorios antes de tal fecha. O consigue asesinar a tal personaje antes de tal fecha. No sé, lo veo como bastante complicado. Salvo que utilices exploits o hagas muchísima microgestión. Y como no me parece del todo divertido a día de hoy seguir haciendo microgestión. Pues la verdad que no me terminan de molar estos logros. Aún así, probablemente intentemos alguno cuando salga el parche. Aunque, bueno, claro está que si hay que echar un vistazo previo y juego, yo qué sé, con Atenas, por ejemplo. Igual luego no hago una serie o un directo con Atenas. Quizá lo hagamos con Esparta o lo que sea, ¿no? Aún así. Ya sabéis que son países complicados igualmente, ¿no? Bueno, empiezas bastante débil. Y aunque ahora es cierto que has tenido misiones un poco para ayudarte a ser del paso. Eso no quita que vayan a ser, pues quizá, demasiado sencillos. Así que nada chicos, volvemos un poco al formato antiguo de los vídeos. Que me habéis dicho que se hacía más entretenido. Mejor que estar viendo un vídeo ahí de fondo mientras van apareciendo las imágenes. Y bueno, yo creo que os he resumido bastante bien, o eso creo, de lo que trata el último diario de desarrollo. Por supuesto, si le queréis echar un vistazo más tranquilamente, más lentamente, os lo tenéis siempre, siempre, siempre en la descripción. Siempre os dejo los enlaces a los diarios de desarrollo para que los podáis leer vosotros tranquilamente. Y así ver si me he dejado alguna cosa o si realmente está bien la información que he dicho. Porque muchas veces, sobre todo en los de la EU4, a veces la cago y me corregís, lo cual es correcto y me parece totalmente legítimo. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí. Espero que os haya resultado de utilidad. Y esta tarde en principio jugaremos con los carlistas, que va siendo... Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.